Vamos, nos están pidiendo por una mujer bonita, se la vamos a mandar derechito a la señorita Magaña, por ahí se encuentra. Que me cierren con la banda. Para yo, para yo no es el peo. No sé decirte ni cómo ni cuándo, cuánto ha pasado, camino largo, que tan cortado, que tanto tramo. Y a mí recuerdo todos los estragos, dijimos hasta acá y cada quien tomó su lado, la paso convenciéndome de que no erramos. Sigo en deuda porque salió tan caro, que ha costado mantener la frente en alto. En resumen fuimos dos que lo intentaron, y como siempre nadie sale en saldo blanco. A mí nunca es suficiente, pa' ti siempre es demasiado, sabías decirme cómo, igual no tiene caso. Que tanta pelea nos llevaba al hartazgo y que no nos hizo bien tratar de forzarlo. Pero qué se hace con el sentimiento ahí atorado, quizás arrancarlo, tal vez moldearlo. Baby dime cómo tú, cómo tú eres tan fuerte, cómo lloras en silencio y no me vienes a buscar. Mami dime cómo fue, cómo fue que terminó, qué haces con lo que llevaste lejos, tan lejos de acá. Baby dime cómo tú, cómo tú eres tan fuerte, cómo lloras en silencio y no me vienes a buscar. Mami dime cómo fue, cómo fue que terminó, qué haces con lo que llevaste lejos, tan lejos de acá. Baby dime si tu quieres que vuelva a pasar, como me puedo acercar, dame un poco de fe A lo mejor la impaciencia de esperar tu llegada, intacta la esencia, yo no se como fue Baby dime si tu quieres que vuelva a pasar, como me puedo acercar, dame un poco de fe A lo mejor la impaciencia de esperar tu llegada, intacta la esencia, yo no se como fue Unos que dicen ya pa' déjala ir, sabiendo que probé de todo pa' borrar memoria Otros que llaman la o te vas a arrepentir, y yo sobrepensando el desenlace de esta historia La delatan sus ojitos tristes, un suspiro que no es el que decide Y su carita que no deja de voltear, si me di cuenta es porque yo le hago igual Suelta esporas, en mi radar se simbra, creo que nunca dijiste que te irías Oye reina, remedia mi existencia, andane felipata y yo con lima herencia Siempre en otra tierra, un tanto inhóspita, si no me voy es porque sigo en tu órbita Ya en otras vidas, vi que pasaste, nos debemos otras, te conozco de antes Y ya en otras vidas, si no me voy es porque sigo en tu órbita Todavía creo que estás mejor así, y que solo volví a confundirte Estoy siendo egoísta, no dejándote ser feliz Pero eres un fantasma en la psique Confío en que nos cruzaremos, pase lo que pase Aceptaré lo que Dios me ponga por delante No me quise, ni pude controlar Solo no me quería alejar más Muchas dudas, muchas dudas, ahora al menos nos vemos Recordando lo que no fuimos, y lo que ojalá seremos Nostalgia y ansiedad, por lo que puede o no suceder Nostalgia y ansiedad, por no saber como fue Nostalgia y ansiedad, por lo que puede o no suceder No me quise, no me quise, no me quise Nostalgia y ansiedad, por lo que puede o no suceder